Un gran saludo a todos y bienvenidos sean, en este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Con el matador Marito Kempes les acompaña Fernando Palomo. Acá lo que tendremos será un partidazo en vivo para todos ustedes, el camino de estas eliminatorias. Hoy juega Central, enfrenta a los Pumas Darunam. Y esta clase de partidos, Fernando, nadie se tiene que guardar nada. Corren el riesgo de quedarse afuera, así que de momento y a priori, pienso que vamos a tener un gran partido. Ojalá que los equipos no me hagan equivocar. Juan Ignacio Dineno, se asoma en la beclara. Ha levantado la bandera el asistente, ha adelantado. La tiene blanco. Avanza firme con el balón. Esto es para ganarlo. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera. Para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. ¡Gaby Torres! Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Este parece bueno, ojo. Y como dice Fernandito, un peluche. Y la gente lo huele. Cree que está muy cerca de marcar el equipo. ¡Cerca! ¡Tapa bien! Gutiérrez. Juan Ignacio D'Ireno. Emiliano. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Esto puede terminar en gol. Formidable lo de este arquero, salvando a su equipo. Una gran parada, una gran jugada del arquero. Evitó el gol del rival. ¡Prepara el cañonoso! Termina el peligro, rechaza bien de cabeza. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Gaby Torres. Gutiérrez. No consigue robar el balón y será lateral. Se enredaron los del fondo. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Necesita compañía, lo presionan. Ahí se vio, no lo va a tener. Qué bien que juega este equipo. Por favor, estén tocando la pelota de un lado a otro. Dominando el partido así. A ver en qué termina esto. Ese balón que sigue con vida. Mira la hinchada, se agarra la cabeza. Qué oportunidad. Libra el camino, a ver si marca. Y lo va a clavar. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Yo la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. Si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente. Porque la verdad se le nubló. Se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron en el gol. Cosa que pasa. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Le han entregado 60 segundos más al partido. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Vámonos a la primera parte. A descansar nomás. El partido está 2 a 0. Comienza ya la segunda parte del partido. Por el cuerpo para protegerla. Esa pelota es buena. Cuidado. Aquí puede haber peligro. Queda claro. Queda claro, es Orsay. Ahí se le fue la boncha. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Ahí está cerca, puede ser ni por qué tiene ganas técnicas. Ahí está cerca, puede ser, ahí está. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Emiliano, fácil recuperación del balón. Le queda todavía media hora el compromiso. Es un genio pasando la pelota. Uh, le parece offside referé. A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. Se viene solo ante el arco. Y así le pega la pelota. No hace falta ver las estadísticas, la verdad lo están pasando por encima. La defensa, bien, gracias, pero no hace nada. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. ¿Qué? En 20 minutos se termina todo. Ahí se abre paso, a ver qué hace. ¡Gol! Pero, ¿qué digo gol? Fue un golazo. Se escapó, se fue solo al ataque. Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito hizo todo y hasta lo definió. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Ahí está y puede ser. ¡Gol! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Y seguramente lo va a hacer. Grandiosa esta jugada. La vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. Balón que quede en la mitad de la cancha. Atento a que se viene el contraataque. Ojo con este pase. Y ahora, enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? Ahí está el resultado de esperar por el error del contrario. Lo aprovecharon muy bien. Fantástico contragolpe. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el pelín. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Gutiérrez. Le están sumando dos minutos de agregado. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Gran pelota. Gran atajada, pero sigue con vida. Pistazo final. Y se puede ver, ahí está. La alegría en el rostro de estos jugadores que acaban de conseguir boleto a la siguiente ronda. Y la verdad es que pasar de ronda a estos muchachos no les ha costado prácticamente nada. Hoy aplastaron al equipo rival con toda la tranquilidad. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Gracias. Gracias.